buenas tardes y bienvenidos a la clase de español de hoy vamos a empezar con el texto en la página 37 este es el texto en la página 37 vamos a leer el texto en español vamos a escuchar y leer y después vamos a discutir y ustedes pueden decir para mí pueden escribir para mí pueden escribir en noruego lo que entienden el texto está en la página 37 y es un texto sobre la ropa la moda vamos a hablar sobre esto hoy también el capítulo se llama pasión por la moda la moda ropa vamos a hablar mucho de ropa y ustedes ya saben la ropa pantalones blusa camisa camiseta calcetines cinturón ustedes saben lo que es vamos a empezar primero escuchando el texto vamos a escuchar y leer página 37 por favor el texto se llama soy emo y qué y qué qué significa esto en noruego cómo se dice eso en noruego emo es una palabra internacional que utilizamos también en inglés utilizamos también en noruego es una persona tal vez un poco triste un emo es una persona un poco triste vamos a escribir aquí que es que es que es que es es una persona que tipo de persona es que es un emo es una persona muy triste que tiene muchas emociones es una persona diferente de las personas siempre felices m es más triste pero también hay una ropa una ropa que usa el pelo aquí pueden mirar uno de estos el pelo como es el pelo de una persona que así es vamos a escuchar primero vamos a escuchar página 37 vamos a escuchar todos los textos del libro están aquí ustedes van a recibir locos punto en open pasiones 1 pasión por el español pasión por la comida pasión por la moda así como factores leyes a e o fin en el texto de aquí que es que damos a escuchar y leer Este es el texto de la página 37. Estar bajo mucho estrés, tanto en la escuela como en casa. Además, es agotadora la expectativa de ser perfecto todo el tiempo. Pero al fin y al cabo, quizás la tarea más importante del adolescente es buscar su propia identidad. Es decir, la respuesta a la pregunta, ¿quién soy en realidad? La búsqueda de la identidad Los adolescentes pueden identificarse, los hipsters, los emo, los punks, los rockeros y muchísimos más. Cada grupo tiene unas características significativas en cuanto a ropa, música, intereses y valores. Bueno, el texto En el texto hablan de qué, cómo son las experiencias de una persona. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Yo voy a escribir No es fácil ser adolescente No es fácil ser adolescente ¿Qué significa esta frase? No es fácil ser adolescente Voy a escribir aquí No es fácil ser adolescente En noruego No es fácil ser adolescente No es fácil ser adolescente Lo contrario de fácil es Lo contrario Lo contrario ¿Qué es lo contrario De la palabra fácil? Lo contrario Lo contrario ¿Qué es? Pueden escribir Pueden escribir En el chat box Lo contrario Lo contrario De fácil es Difícil Entonces Se puede decir ¿Cómo se dice ¿Cómo se dice esta frase? En español ¿Cómo se dice esta frase en español? Lo contrario De fácil Es difícil Entonces Ahora ustedes saben Pueden escribir Pueden escribir En español Sí Es difícil Ser Adolescente Difícil Difícil Es difícil Ser adolescente Vamos a continuar Con el texto En el texto También está La adolescencia Puede dar una sensación De no encajar En la sociedad Encajar Es un verbo Encajar Encajar Se puede decir No me encajo En la sociedad En noruego Encajar 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 Es un verbo Regular Yo Me encajo Tú Te encajas Él Él Se encaja Nosotros Nos encajamos Vosotros Os encajáis Ellos Se encajan Encajar Y también Utilizamos Este verbo En el Reflexivo Yo me encajo Sí Vamos a repetir Un poquito más Yo no me encajo En la sociedad ¿Cómo se dice eso En noruego En noruego Encajar Sí Yo no me encajo Aquí está Ustedes van a leer Leer todo en noruego Yo voy a hablar Espanol Y ustedes van a leer Todo en noruego Yo me encajo Tú te encajas Él se encaja Nosotros Nos encajamos Vosotros Os encajáis Ellos Se encajan Utilizamos En el Reflexivo Vamos a continuar Ser adolescente Ser adolescente Puede significar Estar Bajo Mucho Estrés Es una palabra Muy fácil Porque La palabra Estrés Es muy similar Se parece Con una palabra En inglés Se parece Con una palabra En inglés En noruego Yo voy a escribir En noruego Estrés En inglés Stress ¿Sí? Estar Bajo Estrés ¿Significa En noruego ¿Sí? No sé Si está correcto No sé Si está correcto En noruego Estar Bajo Estrés En noruego Ustedes pueden Mira aquí Está escrito En noruego ¿Sí? Yo voy a hablar En español Y ustedes van a leer En noruego Estar Bajo Estrés Vamos a continuar Tanto en la escuela Como en casa Postulen En la escuela En la escuela Tanto en la escuela Como en casa Mucho Estrés Los adolescentes Están bajo Mucho estrés En la escuela Y en casa ¿Qué significa Esta frase? En la escuela Hay Mucho estrés Por causa De los Deberes ¿Qué significa Esta frase En noruego? Pueden escribir Ustedes pueden escribir En la escuela Hay mucho estrés Por causa De los Deberes Los Deberes Tareas Las tareas Los Deberes ¿Qué significa La palabra Los Deberes? Las tareas Los Deberes En noruego Y toda la frase Que significa En la escuela Hay mucho estrés Por causa De los Deberes Voy a escribir En noruego Por causa De Es una expresión Muy importante En español Por causa De Que significa Esta expresión En noruego Por causa De En noruego Por causa De Vamos a continuar La tarea Más importante Del adolescente Es buscar Su propia Identidad Buscar Su propia Identidad ¿Cómo se dice Eso En noruego? Buscar Buscar Propia 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 No tienes Esa R Aquí Propia Y la palabra Identidad También Es una palabra Identidad Que se parece Mucho Con el Noruego Y con el Inglés Identidad En inglés Y en Noruego Yo no sé Si está Correcto En noruego Pero en inglés Identidad Identidad Buscar Su propia Identidad Yo no sé Si es Sin Yo no sé Yo no sé Yo no me acuerdo Porque el Noruego Es muy difícil Buscar Buscar Su propia Identidad Y aquí Hay una Pregunta ¿Quién soy En realidad? ¿Quién soy en Realidad? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Cómo se dice? En noruego ¿Quién? ¿Quién soy en realidad? ¿Ustedes saben quién? ¿Qué significa? Pueden escribir por favor Si Vem Está correcto En realidad ¿Se puede decir en noruego? ¿Qué significa? 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 ¿Quién soy en realidad? ¿Quién soy en realidad? ¿Quién soy? En la búsqueda de la identidad los jóvenes a veces cambian de estilo Voy a escribir la frase aquí para ustedes Los jóvenes cambian de estilo ¿Qué significa el verbo cambiar? Cambiar ¿Qué significa? Yo voy a escribir en noruego cambiar cambiar los jóvenes los jóvenes los jóvenes los jóvenes Ustedes son jóvenes Ustedes son muy jóvenes son muy jóvenes los jóvenes cambian de estilo no sé si está correcto en noruego pero también voy a escribir en inglés cambian de estilo cambian de estilo cambian de estilo cambian de estilo vamos a continuar los adolescentes encuentran sus estilos en los grupos sociales los jóvenes los jóvenes los jóvenes los jóvenes los jóvenes encuentran su estilo en los grupos sociales a los que pertenecen o desean unirse vamos a hablar un poquito de este grupos sociales que significa grupos sociales grupos sociales existen por ejemplo aquí en noruega los grupos las personas a quienes le gusta los deportes este es un grupo social las personas a quienes le gusta las músicas románticas y tristes tal vez este también es un grupo social las personas que usan llevan ropa negra y este también es un grupo social son las personas a quienes le gusta estudiar mucho son grupos sociales son grupos sociales vamos a escribir la frase en noruego los jóvenes encuentran su estilo en los grupos sociales a los que pertenecen o desean unirse aquí está en noruego aquí está en noruego y los grupos sociales a los y encuentran su estilo y los grupos sociales a los que pertenecen pertenecer aquí está el verbo pertenecen o desean unirse 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 es un verbo también que significa estar junto unirse bueno ahora el próximo la próxima parte los emo que son las estas personas que significa ser emo que significa esto un ejemplo de un estilo adolescente bueno que significa esto un ejemplo de un estilo adolescente qué significa pueden escribir por favor ahora yo voy a escribir un ejemplo de un ejemplo de un estilo adolescente emo los jóvenes que entran en este grupo social quieren explorar sus emociones que son las emociones emociones esta es una palabra que se parece mucho con el inglés es una palabra que se parece mucho con el inglés es una palabra que se parece mucho con el inglés emociones 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 los emo emociones y emociones 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 quieren encontrar su identidad encontrar su identidad yo lo sé en noruego qué está correcto pero ustedes saben saben ustedes saben saben mucho noruego entonces vamos a repetir emociones emociones es una palabra que se parece se parece mucho con el inglés emociones emociones en contra de este verbo en contra es un verbo irregular y como hablamos de verbos aquí hay un sitio muy bueno para estudiar verbos aquí está para ustedes este sitio este sitio es muy bueno para estudiar los verbos por ejemplo aquí pueden escribir el verbo encontrar es un verbo irregular en el presente yo encuentro yo encuentro yo encuentro tú encuentras tú encuentras él encuentra nosotros encontramos vosotros encontráis ellos encuentran los verbos los verbos en español son mucho más difíciles que los verbos en noruego en noruego yo encuentro yo encuentro tú encuentras yo encuentro y hay finner te conozco tú o me te encuentro a mis amigos y hay me te ven en en encontrar es el verbo encontrar y aquí en el texto ellos hablan de encontrar su identidad Bueno, ahora vamos a hablar del vocabulario del texto Aquí yo tengo en mi quizlet Yo tengo study sets para ustedes So, dere por VGN Viste, dere fin er De står Salvo High School Spanish VG1 So, dere con fin er Study sets For alle capitlene Har jeg laget Study sets For dere Página 37 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí, 35 y 36 Pero tenemos la ropa Un capítulo Porque este capítulo es sobre la ropa ¿Sí? Entonces aquí En este capítulo tienen palabras Suéter Falda Vestido ¿Qué significa la palabra falda? Escriben, por favor Falda ¿Qué significa? Bien Vestido Braga Braga Vaqueros ¿Qué más? Calzón Calzón Sillos Bótas Zapatillas O De som dere skulle lese i går. Páginas 35 y 36. Aquí. El rey zapatero. Yo no sé si ustedes tenían la oportunidad de lese i går, pero estoy cerca de aquí. Vamos a escuchar este texto. El rey zapatero. Vamos a escuchar este texto. El rey zapatero. Vamos a escuchar y leer el rey zapatero, página 35. Pagina 35. El rey zapatero. Dice en la serie Sexo en Nueva York que es adicta a sus zapatos. En 2003 se organiza una exhibición de sus zapatos en el Museo de Diseño en Londres. Es la primera vez que un diseñador de zapatos logra algo similar. Hoy en día no es fácil conseguir un par de Manolos. Existe una lista de espera muy larga y puede tardar varios meses en recibir un pedido. La fábrica de producción está en Italia donde hacen 80 pares de zapatos al día. Los Manolos son realizados de manera 100% artesanal y se dice que Sara Jessica Parker tiene más de 100 pares. ¿Qué lo inspira? Hay tantas cosas. La naturaleza y la botánica. El arte, la arquitectura, la gente, la calle. Puede ser un edificio que luego uso como detalle en mi diseño. Veo algo y enseguida me imagino un zapato con ese detalle. ¿Qué es más importante, un buen bolso o los zapatos? Zapatos sin duda. Este bolso solo lo llevas contigo, pero los zapatos cuando te los pones son mágicos. Te transforman. Puedes caminar de manera diferente. Te sientes más femenina. Un bolso en realidad no puede hacer eso por ti. ¿Cuáles son sus prioridades en su trabajo? La prioridad es siempre el diseño. Me encanta siempre tener nuevas ideas, pero la producción de los zapatos es lo más importante. Cada zapato tiene que tener las proporciones adecuadas y el tacón tiene que ser perfecto. ¿Cómo podemos reconocer un zapato de buena calidad? En primer lugar tiene que estar hecho con los mejores materiales. A continuación, todos los pequeños detalles, como las costuras, tienen que estar bien hechos. Las proporciones tienen que ser perfectas y el balance tiene que ser correcto. ¿Qué le gustan más, los zapatos de tacón o los zapatos planos? Los de tacón altos son mis favoritos, pero también me encantan los zapatos planos. Sin embargo, es más complicado ser femenina y caminar elegantemente con ellos. Si sabes cómo, te ves fantástica, como en los casos de Brigitte Bardot y Audie Helmour. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. De snakar de un mann que ha hecho un saludo con 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 un saludo. Es difícil deuctar. Manolo Blanic es un desiñor. De zapatos. han es un escobesignador y han fue muy popular después de no sé si si has escuchado en serie Sex and the City ha sido una serie por TV muchas, muchas, muchas años y y también hay dos filmes que se en serie y y Sarah Jessica Parker ha hablado de Manolos ha hablado mucho sobre y y en realidad había 100 de Manolo Blanick son zapatos muy caros muy 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 caros muy caros muy caros 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 que lo inspiras. ¿Qué lo inspiras? Hay tantas cosas, sojanzía de amigos, som inspirere, hon, o logres, hu. Inspirar o inspirere, to inspire. Es muy similar, se parece mucho con el noruego y también se parece mucho con el inglés, to inspire, inspirar. ¿Cuáles son? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Un buen bolso o los zapatos? Bolso. ¿Qué es un bolso? ¿Qué es? ¿Qué significa? Bag. ¿Vas qué? Un bolso. Las mujeres, las mujeres tienen bolsos, sí, y dentro de los bolsos, sí, utilizan cepillo de cepillo. ¿Qué más? Maquillaje. Maquillaje. ¿Qué más? Dinero. Y también, ¿qué más? Perfume. En el bolso. Y dinero. En el bolso, sí, bolso. ¿Qué es más importante? ¿Un bolso o los zapatos? ¿Va de suma víctis de? En guvesca, el leer guescu. ¿Qué es más importante para las mujeres? ¿Y bagones? Zapatos. ¿Qué es más importante? Em lo más importante para las mujeres, en Space. ¿Cuáles son sus prioridades en su trabajo? ¿Qué son tus prioridades? ¿Qué son tus prioridades? La prioridad es siempre el diseño. Es una palabra también que se parece mucho con el inglés y con el noruego. Yo creo que ustedes también usan el diseño para esto. Estamos listos con la parte del tema. La próxima. ¿Cómo podemos reconocer un zapato de buena calidad? 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 flats, zapatos planos, flats, o han sido los de tacón alto, huyejale. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Por favor, ustedes ahora necesitan sus teléfonos, 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 por favor, teléfonos, pases ni, skape mobilerne dere, dere ska trengue mobilerne no, los teléfonos, por favor, teléfonos. Yo voy a escribir, voy a escribir el código para ustedes. Voy a escribir el código. Vi ska spile Quizlet Live. Vi ska ta fire runder med Quizlet Live. Og vi ska se hvem er det som skal vinne de fleste runderne. Og det blir med ord og uttrykk fra tekstene som vi leste i dag. Jeg skal skrive, jeg skal skrive for dere koden. Det skal være i chatboxen. Vi er kanskje der allerede nå, og jeg bare venter på hva dere skal lage inn. Og jeg skal skrive koden, for selvfølgelig dere har koden allerede. Og da skal vi ta fire runder. Jeg bare venter for at alle sammen er med. Så jeg venter her, også jeg venter for at dere skal se koden. Jeg skal også sende koden på Facebook til dere. Bare for å ha sykehetsskyld. Dæki Bueno. 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 Bueno.